¡Hola a todos chicos! Como podéis ver, en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo quizás un poco diferente a lo que suelo subir por aquí en Rincón Animal. Ya sabéis que intento centrarme al máximo en vídeos de periquitos, pero últimamente me apetece variar. Estoy haciendo vídeos de mis peces, de mis tortugas, y ahora quiero también hacer de vez en cuando vídeos de noticias de animales que puedan ser curiosas o interesantes. Y es que ha aparecido una extraña criatura en las costas australianas, y bueno, me apetecía comentarlo. Ya lo habréis visto en la miniatura, es un animal muy extraño, y os aviso de que si sois gente sensible, pues quizás este vídeo no es para vosotros, porque es como una especie de perro alienígena, o no sé, es muy extraño. Pero bueno, ahora que ya os he avisado, podemos ver lo que vendría siendo la imagen. Ya veis que para mí tiene una textura extraña, ¿no? La piel es como muy suave, ¿no? Parece como suavecita, pero a la vez parece como gelatinosa la piel, es como muy extraño. Luego podemos observar también que el cráneo pues no tiene nada de piel, básicamente es un cráneo tal cual, sin embargo su cuerpo pues sí que se conserva bien. O podemos observar también que tiene una cola bastante larga, o sea, es una cola grandecita. Luego vemos que las patas que tiene, también hay que analizar todo, ¿no? Son cuanto menos curiosas, porque podemos ver que no tiene tan poco tobillo, o no parece que tenga una estructura de un tobillo, parece más bien que es como una pata recta. Y luego aquí, mucha gente ha dicho que tiene como manos humanas. Yo sinceramente, viendo esta imagen, manos humanas como tal tampoco veo. O sea, sí que tiene dedos, pero al final muchísimos animales tienen dedos, desde monos, canguros, incluso reptiles, así que no me sorprende. O sea, incluso mis periquitos tienen dedos, aunque son a su manera, obviamente. Pero viendo esta imagen había mucha gente diciendo que, bueno, podría ser un alienígena, podría ser un perro mutante, podría ser un humano mutado en un laboratorio. En fin, ya sabes que a la gente le gusta mucho hacer conspiraciones. A mí también me gustan las conspiraciones, he de decirlo. Soy muy fan de todo lo que es mundo ovni, mundo alienígena, me parece, pues, muy interesante. Pero viendo esta imagen, yo lo primero que he pensado es, vale, esto es o un mono, así de primeras, digo, un mono, ¿vale? Porque tiene cola más o menos larga, hay monos que tienen cola. Luego la apariencia de los brazos y las manos, digo, esto podría ser un mono. Pero en cuanto he visto el cráneo, digo, ya está, chicos. O sea, esto está claro que esto es un reptil, esto no va a ser un mono, en este caso tiene la cabeza muy alargada. Y además es un animal el cual camina a cuatro patas por la estructura de cuerpo que tiene, no va a dos patas. Y claro, yo de esta criatura me he enterado viendo el podcast de Jordi Wild. Ya sabes que tiene un podcast, se llama Wild Project. Estaba viendo el podcast y de repente han hablado sobre esa criatura y digo, ostras, voy a dar yo también mi opinión. Porque personalmente yo, cuando he visto esto, pues ya os digo que he pensado que era un mono, un reptil, algo del estilo. Pero ellos en el podcast, y sobre todo lo que estaba comentando también la gente, que echaba un vistacillo en redes sociales, comentaban que esto podría ser un canguro. Entonces, yo me he puesto a compararlo con un canguro, vale, aquí tenemos un cangurito. Y bueno, si lo comparamos, a ver, sí que es verdad que la cola se podría llegar a medio parecer, ¿no? O sea, la cola... es que ya ni eso, o sea, no se parece ni en la cola, chicos. Si nos damos cuenta, esta cola es una cola completamente recta. Probablemente para ganar equilibrio, probablemente para agarrarse de alguna rama o simplemente para dar coletazos. Pero la cola del canguro, vemos que la estructura que tiene está hecha para que él se impulse más. O sea, para ganar un poco más de salto. Y es una cola que, como vemos, es muchísimo más gruesa que la que estamos observando aquí. Y además, esta cola tiene una base muy gruesa, ya la vemos, y luego se va poniendo más fina. Si comparamos el grosor de esta parte y de este, es prácticamente lo mismo, así que no hay una gran diferencia. Más allá de eso, las patas traseras son claro indicativo de que no es un canguro ni de coña. O sea, solamente tenemos que ver las patas. Es lo que os he comentado, el canguro sí tiene un tobillo, el cual le permite mover el pie, a diferencia de mover la pata. O sea, puede mover el pie hacia abajo y la pata hacia arriba, por ejemplo. Bueno, la pierna, mejor dicho. Sin embargo, este animal que vemos aquí, pues podría tener un tobillo, sí, pero desde luego no es la pata de un canguro. Es muy cortita y el pie es enano. O sea, para ser el pie de un canguro es muy pequeño. Ni siquiera un bebé, porque había gente diciendo, no, es un bebé de canguro. Chicos, ni siquiera un bebé se parece a esto. Entonces, yo viendo esta imagen, ya tengo claro qué animal es y qué es lo que ha podido pasar. A ver, no soy científico, tampoco he estado ahí, pero sí que tengo una ligera teoría. Ya de primeras, también hay que analizar que esto es un animal pequeño. No se va a ver, yo creo, en la imagen, porque está justo mi cámara. Pero hay una huella como humana, o sea, como la palma de una mano. Así que este animal será como dos palmas. Era una cosa así. Yo calculo nos... Bueno, con la cola estirada quizás sí que llegue al medio metro de largura. Pero, bueno, es un animal chiquitín. Entonces, yo pienso que es esto de aquí. Un dragón de cómodo. ¿Por qué lo pienso? Porque hay muchísimas cosas que coinciden. Lo primero, lo que venían siendo las patas, coincide perfectamente. O sea, si os fijáis, lo que se parece a una mano, bueno, pues dentro de lo que cabe el dragón de cómodo, tiene también esas manos, ¿no? Luego, lo que encaja perfecto, la mandíbula, que eso no lo hemos comentado antes. Se me había olvidado con el canguro. Es que esta mandíbula podría encajar, pero no. Porque mirad los dientes que tiene. O sea, tiene unos dientes bastante potentes, lo cual el canguro no tiene. Y además tendría que tener un poco de estructura, un poco más redondilla en esta zona. Cosa a la cual este no tiene. Es completamente recto. Ya vemos que este animal sí lo tiene, el dragón de cómodo. Y diréis, Pedro, el dragón de cómodo está sobre todo en zonas como Tailandia, Indonesia. Bueno, zonas un poco más asiáticas. No está en Australia. Sí, pero este animal yo sospecho que pudo morir en una costa. Pudo incluso ser una mascota de alguien, no lo sabemos. Pero sospecho que ha estado en una descomposición bastante severa. O sea, este animal, si nos damos cuenta, tiene una descomposición avanzada. Por eso digo que tiene esa textura gelatinosa. Entonces, simplemente esto podía haber sido un dragón de cómodo, el cual las escamas se le quitaron. Pudo haber sido incluso un mercado negro. Vete tú a saber en el que hayan vendido la piel de este dragón de cómodo y lo que es la carne la hayan tirado al mar. Por ejemplo, la hayan tirado a la basura y ha terminado en el mar. Entonces, por lo demás, esta textura gelatinosa para mí le quitaron la piel a algún tipo de traficante, a algún tipo de persona. A lo mejor la piel se descompuso. Luego, la textura gelatinosa, típica de llevar unos días descompuesto. Incluso hay una pata, esta de aquí, que se ve que está completamente descompuesta. O sea, está reventada. Luego, el tema del cráneo. A ver, es la zona donde suelen comer muchos animales, sobre todo cuando son peces. La zona de los ojos, la lengua, suele ser como muy blandita si te lo quieres comer. Entonces, muchos animales empiezan a comer por ahí. Doy por hecho que ha podido ser por eso. Igual que han podido comerse el cerebro los peces. También puede haber algún pez que se haya metido por aquí y haya comido por dentro. No lo sé, pero bueno, perforar la piel de un reptil sí que lo veo quizás un poco más complicado. Aunque esté ya en descomposición. Entonces, yo estoy 99% seguro de que es un dragón de cómodo. Me coincide todo. Mirad, incluso el agujerito que vendría siendo para la audición. Su oído, digamos. Tengo por aquí otra imagen de un dragón de cómodo un poco más adulto. Ya no se parece tanto, pero este es mucho más rebusto. Y claro, como os he comentado, es un animal pequeño. Sospecho que como este de aquí, que es un dragón de cómodo joven. Y bueno, yo creo que este misterio lo voy a dar por resuelto. Diciendo que es un dragón de cómodo. Pero de igual manera, me gustaría que aquí en comentarios me dejaseis vuestra opinión. De, oye Pedro, pues yo pienso que es un canguro, pero que es un canguro modificado. O, oye Pedro, pues yo pienso que es un alienígena que ha venido a conquistarnos. Y que, bueno, no sabía nadar y se ha ahogado. A ver, pueden ser muchas cosas. Pero yo lo que os recomiendo siempre, chicos, cuando veáis algo así, investigad. Porque yo lo primero que leí es que esto era un canguro. Y en mi cabeza no encajaba que fuese un canguro. Pero sé que hay mucha gente, o incluso vosotros a lo mejor veis este vídeo y decís. Oye, pues lo que está diciendo este chaval tiene sentido. Esto parece un dragón de cómodo. Pero, a lo mejor no. Entonces, deberíais investigar vosotros por vuestra propia cuenta, comparar imágenes. A lo mejor es otra especie que ahora mismo a mí no me está viniendo a la cabeza. Aunque llevo ya una horita, horita y media investigando sobre el tema. Así que nada chicos, espero que este vídeo os haya gustado. Si así ha sido, os voy a invitar a que dejéis un buen me gusta. Ya que de esa forma ayuda a que YouTube comparta este vídeo con más gente. Y bueno, ya que estoy voy a colocar la cámara en grande. Que creo que así me veis con un poco más de calidad. Y bueno, ya de paso aprovechad y suscribiros al canal. Para estar al tanto de los vídeos que vayamos trayendo. Que al final, pues quiero empezar a traer un poquito más de variedad. Ya de paso agradecer a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los miembros. Ya seáis aquellos miembros nuevos, miembros antiguos. Yo de verdad que os agradezco el apoyo a absolutamente todos. Y ahora sí que sí chicos. Y sin nada más que deciros. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.